Bueno, buenos días compañeros, compañeras. Es un gusto recibirlo acá en la Federación Gráfica Buenelense y poder compartir con todos ustedes un poco esta experiencia que estamos desarrollando nosotros como Corriente Federal de Trabajadores, porque entendemos que no es un agrupamiento cerrado al movimiento obrero, sino que pretende tener una fuerte incidencia en la lucha del movimiento obrero, pero fundamentalmente poder proyectar esto hacia un debate profundo en el conjunto de las fuerzas nacionales y populares para la reconstrucción de una alternativa política que nos permita enfrentar esta coyuntura y si es posible plantarnos de una manera distinta y definitiva ante los poderes oligárquicos. Esta es nuestra voluntad. Como se dijo acá, la Corriente Federal surge de distintas experiencias. Nosotros veníamos participando desde el año 2014 de la Corriente Sindical Federal. Habíamos largado un documento de 11 puntos en Córdoba con 50 organizaciones gremiales. En general eran todas del interior del país. Esta Corriente había surgido, digamos, organizándose desde el cordón industrial que va de Campana con los compañeros de la UOM Zárate Campana, los cerveceros de Zárate Campana, los compañeros de San Lorenzo, Aceiteros de San Lorenzo, los compañeros petroquímicos de San Lorenzo, que luego conformaron ellos la CGT de San Lorenzo, y compañeros de Córdoba, más allá de los gráficos también los compañeros petroleros de Córdoba. Es decir, unas 50 organizaciones sacamos una declaración allá en febrero del 2014, porque realmente a nosotros nos preocupaba que teníamos un proyecto nacional y popular muy favorable a los intereses de la clase trabajadora, pero no había debate en el movimiento obrero con respecto a qué poderes eran los que intentaban boicotear o ponerle freno o desviar ese proyecto nacional y popular. Nos preocupó en ese momento esa circunstancia, porque entendíamos que no nos podíamos engañar con que la cuestión se dirimía constantemente en el marco de la democracia liberal del voto, donde eventualmente podíamos tener un éxito, como había sido el triunfo de Cristina con el 54%, pero también sabíamos que ese 54% no era la fuerza suficiente como para poder frenar a los poderes antidemocráticos, en este falso esquema de la democracia liberal que dice que solamente tenemos que respetar porque hay un día que se vota y es que gana, aunque gane por dos votos, ya es democrático de por sí. Nosotros planteábamos otra concepción y la debatíamos dentro de este grupo de organizaciones que decíamos que se gana con el 54%, pero al otro día los grupos antidemocráticos presionan a ese gobierno para que devalúen, presionan reteniéndole las cosechas, por ejemplo, para que no tenga recursos y no pueda redistribuir, presionan obligándolo a imponer un cepo cambiario cuando el gobierno no hubiera querido hacerlo, pero después son decisiones que son utilizadas también como elemento para que el gobierno no pueda tener las manos libres y profundizar realmente lo que el pueblo quiere, que en definitiva eso sería democracia, que el poder del pueblo pueda seguir siendo ejercido para que gane una elección. Este debate lo veníamos haciendo y decíamos que la preocupación nuestra es que el movimiento obrero está recibiendo beneficio de un proyecto nacional y no está en movimiento como para defender o confrontar eso y si esto no lo confronta con fuerza la clase trabajadora es muy difícil que se pueda mantener en el tiempo. Basado también en cuestiones de nuestra historia, que para nosotros es lo más rico que tenemos y sobre todo la historia nuestra, la de los argentinos, con experiencia como ha sido torcer el rumbo predeterminado en la historia en el año 1945 con una movilización de trabajadores del 17 de octubre, que es un hecho auténticamente revolucionario, por eso nosotros decimos que el peronismo es revolucionario, porque nació de una tremenda movilización de masa y torció el rumbo de la historia. Y ahí la oligarquía entendió que había otra fuerza enfrente, por eso se convirtió el peronismo en el hecho maldito del país burgués. Lo bueno es que después, digamos, los hechos nos dieron un sopapo muy fuerte. Cuando nosotros estábamos debatiendo por qué teníamos que por lo menos empezar a trabajar en la idea programática, pero para reforzar y profundizar el proyecto nacional y popular perdimos una elección. Entonces nos encontramos un escenario totalmente distinto en el sentido de los poderes, porque era lo que nosotros veníamos diciendo, estos poderes no están en el gobierno, pero existen, y tomaron el gobierno. Allí yo creo que fue, digamos, un detonante también para que nos uniéramos con grupos que pensaban lo mismo. El rumbo del MDA, que en los 90 había sido un poco el grupo sindical que había estado al frente de esa resistencia al neoliberalismo. Los compañeros de la bancaria, que fue el primer gremio que salió decididamente a luchar y para nosotros con un enorme valor, porque no sale de un gremio que es el más golpeado de entrada en un proyecto como este, sale de un gremio que por ahí hasta en primer tiempo podía estar beneficiado. Y sin embargo ganaron las calles, tuvieron, aunque tuvieran un despido, dos despidos, tres despidos, se pusieron ahí, hicieron un acampe, levantaron una bandera realmente de que la lucha recontró un proyecto que se venía y que si no nos tocaba el inicio a ellos nos tocaba a toda la sociedad argentina y al final todos los trabajadores se ven perjudicados. Esto nos pareció un valor enorme. Empezamos a trabajar en esta idea, llevamos una posición conjunta a la CGT en cuanto a por qué queríamos la unidad, pero cómo queríamos la unidad. Presentamos un documento en el primer confederal cuando se inició toda esta trabajosa, este camino de volver a unificar los distintos sectores, presentamos allí la idea que para nosotros la unidad era valiosa en la medida que tuviera un programa, que nos uniera, es decir, para qué nos juntamos, para qué nos unimos, qué posición tenemos frente a este gobierno y cómo lo vamos a confrontar, plan de acción. Esto lo presentamos antes inclusive que se unificara la CGT, el primer confederal. Luego fuimos a un plenario de secretarios generales, reafirmamos la postura y a su vez dijimos que era necesario empezar a tomar algún tipo de medida de fuerza y luego fuimos al Congreso unificador de la CGT y planteamos que la conformación de la conducción de la CGT tendría que ser más abierta, tendría que invocar a distintos grupos y que entendíamos que lo más peligroso de hacer la sectaria, partiendo a lo mejor del acuerdo de superestructura que existía, de la división de tres CGT preexistente, nos llevaba al riesgo de que en corto tiempo volviera a haber discusiones de grupos o de dirigentes y volviéramos a estar divididos. Por eso la cuestión programática para nosotros era esencial, por eso no aceptamos un par de cargos que no nos ofrecían en la conducción, pero sí reafirmamos la postura de luchar dentro de la CGT y seguir insistiendo en que hay que recuperar la CGT porque la CGT es un instrumento de los trabajadores y de lucha del pueblo argentino. Nosotros seguimos marcando y no lo ocultamos en ningún lugar y lo decimos allá adentro que el periodo de mayor fortaleza de la organización de los trabajadores cuando la CGT tuvo un programa. Hay toda una historia riquísima nuestra que nos indica que el movimiento obrero argentino pega un gran salto después de la experiencia de 45 a 55 y cuando pasa la resistencia el primer programa que levanta, siendo atacado, combatido por todos lados, pudiendo reorganizarse no a través de una CGT central sino de las regionales, se unen las regionales y sacan el programa de la falta. Y el programa de la falta no era un programa de reivindicaciones laborales, no planteaba que defendíamos los convenios del peronismo, defendíamos el salario del peronismo. Es decir, había conciencia de la clase trabajadora que había que levantar un programa que defendía un proyecto de país libre, de un país independiente. Y ahí están esos puntos, muchos de los cuales uno repasa el programa de la falta, sigue estando vigente hasta el día de hoy y nos pega fuertemente en la cara demostrándonos que seguimos siendo un país dependiente. Por eso allí, desde la falta, luego ratificaban huertas grandes, luego la experiencia riquísima de la CGT de los argentinos, se levanta esa concepción de sindicalismo de liberación. Es decir, que el sindicalismo, los trabajadores luchan para que un país sea libre y solamente si un país es libre se puede conseguir la justicia social, se puede plantear la discusión de convenios, salarios, impuestos a la ganancia que suena hasta el toro. Por lo tanto, cuando nosotros vamos con este programa, venimos de una raíz histórica enorme y lo planteamos permanentemente. En el plenario de ayer, en el confederal de ayer de la CGT, dijimos con los compañeros, inclusive estuvimos reunidos acá antes de ir, y dijimos, vamos a seguir insistiendo en la cuestión de paro general, vamos a seguir insistiendo en la cuestión de un plan de acción de la CGT, porque un paro puede ser descomprimir una situación y después que no pase nada, pero vamos a seguir insistiendo en la cuestión programática, porque ese es el fondo de la cuestión. Puede que un paro saque un día antes, un día después, puede que sea un plan de lucha, pero si nosotros no sabemos contra qué estamos peleando y cuál es nuestro proyecto, y no nos fortalecemos en ese proyecto, nuestra organización no crece, no se fortifica, no se proyecta. Acá la única manera de discutir un proyecto de país sobre la base de lo mejor que hemos vivido en nuestra historia, de lo mejor que hemos tenido en el periodo cercano, de los 12 años, sobre la autocrítica que tenga que ver esencialmente en la autocrítica de por qué no logramos torcerle el brazo a los sectores corporativos y oligárquicos, y no en la autocrítica más chica de por qué dentro de nuestra fuerza no nos pusimos de acuerdo en esto o aquello. Eso es una cuestión metodológica, por supuesto que vale, pero fundamentalmente tenemos que ver de que nosotros perdimos una elección porque no pudimos afectar el poder de esa unidad y ahí algo nos faltó y sobre eso tenemos que trabajar, porque es la única manera que tenga sentido volver, pero volver para no vivir experiencias nuevamente como esta. En ese sentido nosotros, por eso insistimos en que nuestro debate, nuestros puntos de unidad se tienen que dar en la discusión del programa de los trabajos. Sabemos que hoy hay una gran fragmentación, hay una crisis en el sector político como la hay en el sector sindical, pero tenemos tan claramente enfrente los objetivos que persigue este gobierno que eso nos ayuda enormemente a que busquemos la unidad, busquemos unirnos. Habrá un sector político que esa unidad la seguirá pidiendo en términos electoralistas, en términos de la democracia liberal, y estará pidiendo de que bueno, acá tenemos que juntarnos, tenemos que ver quién es el mejor candidato acá allá. Nosotros pretendemos dar ese debate de la unidad que lo consideramos absolutamente necesario desde la cuestión programática, de fondo. Tenemos que unirnos, pero unirnos con esta posición. ¿Qué pensamos de lo que significa para el país un nuevo endeudamiento externo? ¿Qué pensamos que tenemos que hacer para reformar el sistema financiero argentino? ¿Qué pensamos que debemos hacer para ponerle condiciones a las inversiones extranjeras? Si vienen acá y se enriquecen nuestro país, ¿de qué manera tenemos que tratar nosotros esas inversiones para que tengan las ganancias, pero en función de un proyecto de país que se crezca, se fortalezca, y no en función de la fuga de capitales que solo sirve a sus intereses internacionales? ¿Qué pensamos de dónde debemos estar parados como país? ¿Qué pensamos de la Alianza del Pacífico? ¿Qué pasó con nuestra integración latinoamericana? Pero para corregir lo que nos faltó, o para pelear de que no logren destruirnos y seguir reafirmando una línea histórica que en nuestro lugar es junto a los hermanos latinoamericanos. Y que si no logramos, si no logramos, si no logramos crear la herramienta necesaria que consolide esa integración, debemos volver por lo que nos faltó. Si no logramos el Banco del Sur, por ejemplo, si no logramos de alguna manera unirnos mal a los movimientos de trabajadores latinoamericanos, tenemos que trabajar sobre eso, tenemos que hacerlo, si no tenemos los gobiernos, tenemos que hacerlo desde abajo, desde las organizaciones del pueblo, desde allí. Pero ese es el verdadero debate de reconstrucción política que nosotros pretendemos humildemente de este sector del movimiento obrero. Por eso digo, nuestra línea de acción está en función de seguir con todas las dificultades que tenemos, batallando por recuperar una CGT, porque no queremos regalar ese instrumento. Aparte, queremos ser bien caros, defendemos el modelo sindical argentino y lo defendemos marcando con absoluta claridad que no es solamente estructuras fuertes y cerradas de rama de producción y servicio. Es eso, pero es eso con un proyecto nacional. Ese es el modelo sindical argentino que nos hace fuerte. Porque puede haber burócratas que sientan que defender el modelo sindical es defender una estructura sindical unitaria, pero que hoy están diciendo, por ejemplo, están diciendo que el problema de la crisis energética se resuelve con el tarifazo. Nosotros combatimos también contra este sindicalismo corporativo que nos ganó, nos metió el sistema adentro. El modelo sindical argentino es comprometido con un proyecto de nación y no con una multinacional por más poder que tenga en un sector de la economía. No podemos seguir aceptando que haya dirigentes sindicales que se alineen con las empresas, con las multinacionales y piensan que la solución a sus problemas laborales al tener un mejor salario es que le vaya bien a esa multinacional. Debemos instalar en la CGT el debate que la crisis energética viene del momento en que el Estado lo relegaron y sacaron el control, el manejo. Por eso nosotros levantamos que la discusión de la crisis energética tiene que incorporar el rol del Estado en el manejo de la energía porque la energía es la que mueve el país, mueve la fábrica y no puede ser tomada como un bien de consumo. Esto es lo que nosotros, nosotros queremos expresarle qué es lo que la corriente está llevando al debate hoy al seno de la CGT. Le guste algún dirigente o no le guste. Esto lleno de argumentos genera mucha adhesión allá adentro y a nosotros no nos importa que se sumen a la corriente o no. Ayer encontramos un montón de coincidencias con premios ahí adentro que no son de la corriente ni pretendemos que sean de la corriente. Lo que pretendemos es que nos una una forma del sindicalismo, nos una un concepto de lucha, de para qué luchamos y que nos una una voluntad de reconstruir una fuerza política desde los trabajadores con todos los sectores nacionales y populares, debatiendo con todos los sectores políticos, pero precisamente desde una concepción transformadora y revolucionaria, desde una concisión que tenga absolutamente claro que aquí, a lo largo de toda nuestra historia, ha habido dos proyectos enfrentados. Ese es el problema de fondo. Y que cuando nosotros lo peleamos en el marco democrático, no dejamos de lado que esta es una lucha de poder. Y que ganar una elección es un paso, pero construir el poder del pueblo organizado, unido y fuerte, es el paso central y fundamental para que estas experiencias que duran 10 años o duran 12 años, de una vez por todas, puedan durar definitivamente. Esa es nuestra voluntad, compañero, y se intenta debatir el dolor. Quiero agradecer. Gracias.